Hola, ¿cómo están? Buenos días, ya estamos, son pasados las 12 de hoy, este mediodía vamos a ver ahora, sí, 12, 10, mediodía acá, hoy día martes 22 de noviembre, nos encontramos acá en el histórico estadio, o más que nada, la cancha Las Rocas, en donde se está realizando en estos momentos, en estos precisos momentos, una importante actividad en donde se va a poner la primera piedra para la construcción de una cancha con pasto sintético, aquí en este espacio, vamos a tratar de conversar después, vamos a ir a ver el plano, cuál es la idea que tiene obviamente la administración, ahí vemos que está el alcalde de nuestra comuna, el señor Mario González, junto con todos los concejales que se encuentran también acá presentes, además de dirigentes de los diferentes clubes deportivos acá del fútbol amateur de la comuna, y van a realizar esta ceremonia más que nada de inicio, porque muy pronto en este sector va a haber una cancha de pasto sintético. Ahora, el tema es, que también lo vamos a tratar de lucidar, de lo que ha anunciado el alcalde, que se va a realizar en el mes de diciembre, el próximo mes, una consulta ciudadana para saber si la gente quiere otra cancha, como en algún momento se le había indicado a los dirigentes, creo que había sido una promesa de campaña, que iban a haber dos canchas de pasto sintético en este sector, o va a haber a futuro lo que es un parque, una especie de parque allá atrás, en ese sector donde hoy día se ubican la familia de los gitanos, en ese sector, y en lo que viene una humedad más allá. Todo eso lo vamos a tratar de conversar durante esta jornada, mostrarles a ustedes también que es, digamos, el plano, para que lo puedan revisar, aquí están viendo los dirigentes junto con los concejales, yo les voy a mostrar. Yo soy el ingeniero residente de la obra, por parte de la constructora Manuel Ormazaba, así que... Manuel Ormazaba Almoso. ¿Es de la región regional? No, la constructora pertenece a la ciudad de Curicó, no sé si conocen, Curicó es la región del Maule, así que esa es la procedencia de la constructora. Yo en lo personal tengo ocho años de experiencia solamente en canchas de pasto sintético, dentro de la zona contamos con cuatro canchas de fútbol, dentro de la región de la Araucanía. Una es en la comuna de Victoria, un sector que se llama Selva Oscura, no sé si lo conocen, esa cancha está certificada. Otra es el Estadio Santa Guadalupe de Lautaro, el otro es el Estadio de Ñancul en Villarrica, y el otro es en... No, no es una cancha de fútbol, pero es una cancha de fútbol nueve, que es tan imperial, en un sector que se llama Coitano, yo también fui un residente de Saúl. Y lo otro son diversas canchas de futbolito y de baby fútbol, que están en su mayoría en Victoria, y que están en Lautaro. Alrededor del Lautaro deberemos tener seis montecanos, No sé si ustedes alcanzaron a escuchar, está hablando el ingeniero encargado del proyecto que se va a realizar a cabo en este sector. Como les comentaba, ahí alcanzamos a ver parte del plano, que esta construcción ya es un hecho, están, digamos, los montos asignados, está la constructora también quien se adjudicó esta obra, y muy pronto va a comenzar, digamos, la construcción de aquí, en este sector, una cancha en donde principalmente va a tener pasto sintético y cierre perimetral. En algún momento se había pensado en que podría tener camarines, podría tener lo que es iluminaria, pero, dado los altos costos de lo que se está generando hoy día este tipo de obras, no se pudo. Por lo mismo, solo va a ser por ahora, según lo que señalan, lo que es el pasto sintético y el cierre perimetral. Aquí se está mostrando, como les digo, el plano, están todas las autoridades comunales, ahí recién escuchábamos al ingeniero que va a estar encargado de lo que es la construcción de esta obra, y principalmente los dirigentes de los diferentes clubes que podemos ver acá, vemos al dirigente de Indus, de Divisional, del Club Mesa, de los caciques, también lo alcanzo a ver, Colón, son algunos de los dirigentes que alcanzamos a ver de los diferentes equipos, equipos de acá, de la comuna de Padre de las Casas, ahí están ahora, empezando a ver la fotografía. aquí está todo preparado para poner la primera piebra, pero les quiero mostrar aquí, fíjense ustedes cómo está debajo de este suelo, por eso se llama Cancha de la Roca, está lleno de piedras, hacia abajo, y según una nota que realizamos hace un tiempo atrás, conversando con antiguos dirigentes de acá, de los clubes deportivos de la comuna, nos comentaban que aquí precisamente venían ellos a sacar las piedras, fin de semana, fin de semana, colocaban una comisión de 10 personas por club para venir a sacar las piedras, y esto es lo que nos demuestra precisamente que tenía la razón, porque aquí cavaron un poquito, más que nada, para realizar esta actividad simbólica, que es poner la primera piedra para esta construcción, y ustedes se pueden dar cuenta de la cantidad de piedras que sacaron en este sector, solamente en ese pequeño agujero impresionante, la cantidad de piedras que hay, eso está debajo de este suelo, acá, recuerden que estamos a la ribera del río, ahí ustedes pueden ver el puente Trenca y Cali, estábamos cerquita, y de esa manera le entrega el nombre a este lugar, este lugar, sector Las Rocas, entonces ahí estábamos viendo el plano, pero lo importante, lo que queremos hacer es conversar obviamente con las autoridades, con los dirigentes de los clubes, para hablar de este proyecto en especial, y de lo que se viene a futuro, porque este es un sector que ustedes ven con bastante cordialidad, tanto a las autoridades, como también a los dirigentes, pero hay cierta, también hay cierta controversia por los destinos de este sector, que emblemáticamente parte del fútbol amateur de la comuna, como también los proyectos que tiene el municipio con la gobernación de la Araucanía, en donde por años se ha estado anunciando acá una especie de parque en este lugar, entonces ahí hay una pequeña controversia o disyuntiva entre tanto la administración actual, como también con los, digamos, dirigentes de los clubes deportivos. Vamos a tratar de conversar y obviamente entender cuál es la dinámica de lo que se va a venir como proyecto futuro acá en este sector. Acá, para tener una referencia, aquí antes habían tres canchas, según lo que nos comentan los dirigentes, ahí donde están los vehículos, había una, aquí en este lugar, era como la cancha del centro, y un poco más allá, pasado de esos boldos que ustedes alcanzan había una tercera. Entonces, el fútbol amateur venía acá fin de semana, fin de semana a enfrentar los distintos encuentros. Hoy día solo se está ocupando esta del centro, que de alguna manera es más amplia, también tiene más espacio. Bueno, ahí están hablando acerca del tema del proyecto, recién estábamos viendo el plano, ya que, les reitero, aquí se va a ejecutar un proyecto y que ya está licitado. Esto no es una promesa, ya es un hecho. Incluso está ahí, lo veíamos hace un rato, el ingeniero encargado de las obras en especial, quien va a estar a cargo de los trabajos, que muy pronto va a comenzar esto, y va a haber acá una cancha futura que pretende estar lista el primer semestre del año siguiente, ya más o menos marzo, abril, debería estar ok. Esta cancha de pastos sintéticos más el cierre perimetral, que es lo que alcanzaron, digamos, los recursos, porque hoy día, con todo también lo que ustedes saben, después de la pandemia, los costos de materiales aumentaron considerablemente, y cuando en un momento se proyectaba que una cancha de esta envergadura, solamente con pastos sintéticos y solamente con el cierre perimetral, bordeaba aproximadamente los 300 millones, hoy día se licitó por 440 aproximadamente, 440 millones aproximadamente, subió considerablemente el 50% de lo que correspondía, los motos que había. Entonces, ahora también están esperando, también los dirigentes, de que haya más espacios deportivos, porque también hay un proyecto en donde el Estadio El Alto va a permanecer cerrado una gran cantidad de meses, porque se le va a realizar una mejora al estadio que lleva también bastante años ya, según lo que ellos comentan, se les terminó la vida útil del pasto, entonces también van a volver a quedar con un solo espacio deportivo. Bueno, mientras conversan, nosotros también vamos a tratar de conversar con los dirigentes, con las autoridades que están aquí, que llegaron hasta este lugar, para entender, digamos, acerca del proyecto mismo y también acerca de lo que se viene, que también es bastante relevante. ya han habido, como ustedes saben, algunas manifestaciones por parte de los clubes en relación a los compromisos que ellos aluden aquí a esta administración, que no se estarían cumpliendo, pero vamos a ver acá a todo esto, también hay que señalar que parte de estos 440 millones aproximadamente, poco más de la mitad de ese monto quedó de la administración anterior, junto con fueron aprobados tanto por el exalcalde Juan Eduardo Delgado y los concejales que habían de turno en esos momentos, de los cuales hoy día permanecen 3 de ellos, ustedes saben, la señora Evelin Mora, también está don Juan Nahuelpi y también está don Pedro Vergara, ellos son concejales que vienen del periodo anterior y que ellos ya se habían adjudicado estos montos para iniciar esta construcción. Ahora, los montos, el dinero no alcanzó, se trataron de hacer licitaciones, nadie postuló porque, como les decía, ya los valores han aumentado considerablemente, por lo mismo hay obras aquí en la comuna, también en la región, que quedaron tiradas, como lo que ustedes saben, que es lo que ocurrió con la mejora del camino de la ruta S51 a Huichagua y San Ramón, que quedó ahí botada porque la constructora se dio a la quiebre y así como otras constructoras en donde ha ocurrido lo mismo con todos los caminos en la zona lacustre, en los sectores digamos también de la zona costera, que había mejora y las constructoras les sale más barato por el tema de la garantía, perder la garantía y dejar los espacios tirados, porque además las garantías bordean entre el 5 o máximo el 10% de lo que es así. Vamos a conversar ahora porque parece que ya terminamos de hablar, nuestra intención es poder conversar con los protagonistas que están acá en este momento mientras ahí ustedes ven que están haciendo las fotografías oficiales. Aquí se están sacando alguna fotografía y luego vamos a ir a conversar con los concejales y también con los dirigentes. para tener la opinión y también con emoción con emoción con emoción Ahí siguen posando para las fotografías Luego conversaremos con los dirigentes Gracias por ver el video 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 ¿Qué debería pasar Gracias por ver el video 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 ellos disfruten del fútbol. Ahora, desde mi punto de vista y lo que yo quisiera conocer es el proyecto que ellos están manifestando, porque dicen que el gobierno regional está presentando un proyecto recreativo para la comuna. Yo no conozco ese proyecto y le hemos solicitado reiteradas veces. Hasta el momento no está. Por lo tanto, yo hoy día me inclino para que sean dos canchas de fútbol para los deportistas de la comuna. Mientras no conozca el proyecto, yo no puedo opinar de que sí queremos un parque recreacional para los vecinos. Si nadie lo conoce, no podemos opinar. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, don Juan. Mucho gusto. Que esté bien. Y aquí conversamos también con otra autoridad de nuestra comuna, señora Evelin Mora, concejal. Señora, primero, preguntarle por lo que está sucediendo en esta mañana, ¿cierto? Es un momento, como decía recién, un dirigente, un momento histórico, porque finalmente tienen la posibilidad de tener un segundo espacio, digamos, digno para disputar deporte. Y después de muchos años, usted formó parte del Consejo anterior que ya se había aprobado ciertos recursos, ahora los complementaron, pero ya se va a hacer realidad la primera cancha en el sector La Roca de Pasto Sintético. ¿Cuál es su ánimo? ¿Cuál es su mirada respecto a lo que está ocurriendo hoy día? Bueno, saludar a cada uno de ustedes, queridos vecinos. Agradecer enormemente la oportunidad, Ramón, por tu trabajo incansable que tienes en nuestra comuna. Pero hoy día estamos con el corazón lleno de alegría porque se va concretando un proceso que se inició, tal como tú lo señalabas en el Consejo anterior. Dispusimos del poco presupuesto que tenemos en la comuna, 200 millones de pesos, luego vino la pandemia, no se pudo ejecutar. Y hoy día esta administración lo planteó nuevamente, incorporamos mayores recursos, 250 millones más para poder concretar este tremendo hito. Creo que es súper relevante lo que hoy día se está realizando. La idea es que no paremos de aquí en adelante en tratar de mejorar las infraestructuras deportivas, tanto en el sector urbano como rural, y dejar de mirar a Temuco con esa envidia que normalmente le tenemos por todas sus áreas verdes, ¿no es cierto?, parque, etcétera. Y desde ya generar esta identidad que requerimos como comuna y que efectivamente llegue mayores recursos para poder implementar el deporte. Por último también preguntarle, señora Belín, se anunció una consulta ciudadana. ¿Cuál es su mirada respecto a lo que va a ocurrir ahí? ¿Cuál es, hasta ahora, hoy día, cuál es su, si tuviera que decidir, cuál sería su postura hoy día, martes 22 de noviembre? Mire, yo creo que no hay que decidir. Yo creo que en esto es importante que este lugar genere los espacios necesarios para todo el desarrollo de la comuna. Aquí los futbolistas, ¿no es cierto?, requieren dos canchas. Yo creo que eso es indudable por la trayectoria. Más de 50 años trabajando y jugando en este lugar es casi como su casa. No podemos llegar a interrumpir un trabajo de tanta historia que se generó cuando éramos parte del municipio de Temuco. Yo creo que en eso no hay que saltarse ese tema. Pero sí, efectivamente, hoy día requerimos que se pueda generar un proyecto más integral, ¿no es cierto?, que tenga otra iniciativa y, ¿por qué no?, un parque en este lugar. Son 64.000 hectáreas o 64.000 metros cuadrados que hoy día tiene este terreno. Hoy día un poquito menos con la intervención del tercer puente, pero que efectivamente puede generarse un proyecto de infraestructura y que dé cobertura no solamente a este deporte, sino a otro y espacio para que nuestros vecinos puedan venir a disfrutar, sobre todo los fines de semana. Muchas gracias, señores. Que estén muy bien. Un gusto, como siempre, verla. Vamos aquí a conversar aquí con el alcalde también. Ahí son las posturas de los dirigentes, las posturas también de los concejales y vamos a tratar de escuchar aquí al alcalde. También en este rato ya se empiezan a retirar de alguna manera las autoridades comunales. Aquí están los señores ya todos listos y dispuestos. Aquí se colocó la primera piedra, se echó, digamos, esto es simbólico porque ya, como les decía, es un hecho que aquí va a haber una cancha con pasto sintético. Luego vamos a conversar con los dirigentes también acá acerca de esta actividad mientras queremos conversar aquí con el alcalde. Vamos a ver, pero mientras está hablando por teléfono, vamos a conversar con algunos de los dirigentes. Estamos aquí con el dirigente del club Pleiteado. Sí. Pleiteado, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre que se me ha olvidado? Raúl Alfredo Mardones López. Don Raúl, primero su ánimo con respecto a la actividad que se está ejecutando hoy día. Acá va a haber pasto sintético, una primera cancha aquí en este sector. Es una alegría tremenda esperar que concreten algo que nos han ilusionado por bastante tiempo. Espectacular porque esto no es para nosotros. Nosotros hemos jugado cuánto tiempo en tierra es para nuestros futuros hijos, nietos que jueguen en pasto sintético. Cómo ver al otro lado del puente la cantidad de canchas sintéticas y nosotros no teníamos nada. Solamente el estadio. Pero es una alegría. Y espero que dicen que en marzo ya está concreto y ya podemos practicar deporte aquí en este sector. Y futuro estadio que se construirá espectacular. Es una alegría para mí especialmente y para todos los que los convoca a esto el día domingo. Venir a jugar, divertirse, estar aquí en las canchas. Eso. Por último, don Raúl, también lo que se viene para adelante, ¿cierto? Ya se consiguió una cancha. Esto ya es un proyecto que de alguna manera ya es concreto. Está incluso el plano, está el ingeniero que va a estar a cargo de la construcción. Como usted dice, en marzo, más o menos marzo, abril, esto debería estar ok. Pero también los dirigentes, la asociación acá de Padres de las Casas, estaba demandando una segunda cancha por lo histórico que tiene este espacio para el fútbol amateur de la comuna. ¿Cuál es su mirada con respecto a ello también? Sí, eso, bueno, la segunda cancha fue una promesa en campaña de nuestro alcalde que está ahora. Fue una promesa que primero nos dijo, bueno, yo creo que fue vendeluzes nomás, que lo iba a construir una cancha ahí donde se ven unos galpones. Después que no, iba a construir otra aquí ahí mismo. Pero vemos que la política es así. Se puede vender y es un negocio. Los vendedores son así, venden y los meten en el producto y no se concreta. Ahora estamos esperando nomás que ver que se concrete la segunda cancha y ver caso tiene disponible a nuestro alcalde y nuestros concejales de construir otra cancha aquí en este sector. Porque antiguamente teníamos cuatro o cinco canchas y esto siempre perteneció al fútbol amateur. De mi abuelo, de mi tatarabuelo, siempre cancha de tierra y ellos murieron o se fueron, fallecieron y nunca vieron en concreto su gran sueño de tener una cancha de pasto sintética o dos panchas de canchas sintéticas. Eso es en general. Y la envidia que tenemos hacia Temuco, que nuestros jugadores emigran, los niños que no pueden practicar deporte bien. Y bueno, contento y es por el tema de que se va a concretar una cancha, pero con la ilusión que ojalá se concrete la segunda cancha aquí en este sector. Muchas gracias, don Raúl. Un gusto verlo como siempre. Que esté muy bien. Ahí conversamos con el presidente también del Club Pleisteado, acá de la Comuna Padre de las Casas, con respecto también para tener su mirada respecto a lo que debiese ocurrir y también el ánimo, obviamente todos de alegría, con respecto a este hecho en especial, al hecho de tener una primera cancha de pasto sintético en este sector. Lo que queremos es conversar con el alcalde, que en este momento está hablando por teléfono, mientras ahí vamos a seguir conversando también con los dirigentes, la autoridad, si podemos en este lugar, y tener todas las impresiones. Como les digo, ya es un hecho, pasto sintético en este lugar. Se hace la actividad aquí de la postura de la primera piedra. Lo que ustedes hacen, se firmaron los compromisos ahí, lo que es ya el proyecto en sí. Ahí está, anda por acá el ingeniero, que tiene que ver con la construcción que va a ocurrir muy pronto y es lo que queremos también delucidar acá con el alcalde, don Mario González, que todavía sigue hablando por teléfono en este sector. Vamos a ir a esperar y ya se empiezan a retirar algunos de los concejales. Bueno, hay más dirigentes que vamos a conversar, pero queremos lo posible conversar también, tener la impresión y también la información de cuándo ya comienza efectivamente la construcción en sí. Aquí obviamente se va a acercar esto, ya no se va a poder depotar. Yo no sé si la cancha en sí va a ser acá, en este lugar donde encontramos, va a ser a donde están los vehículos o están más atrás. Los veíamos hace un ratito en un plano, pero a la distancia se veía muy, pero muy pequeño. Vamos a tratar de conversar y conversar también con otro vecino. Vamos a la espera aquí para conversar con el alcalde de la comuna. Aquí sí, eso es bueno. Vamos a ver si podemos conversar. ¿Don Pedro? ¿Un minutito, Don Pedro? Para que nos comente primero su impresión, su ánimo de este mediodía de martes con respecto a lo que va a ocurrir acá, la primera cancha de pastos sintéticos en el sector La Roca, la segunda en nuestra comuna. ¿Cuál es su...? Usted participó además de la aprobación de recursos iniciales y la continua que pasó en esta administración. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, la impresión es de felicidad. Creo que Padre de las Casas está avanzando en lo que es infraestructura social, en este caso de la recreación. Ya yo, como presidente de la Comisión de Salud, creo que la salud mental, sobre todo hacia nuestros jóvenes, nuestros niños que están de boga ahora, por supuesto que es un gran beneficio para Padre de las Casas. Creo que la recreación, el deporte es fundamental en cuanto a los valores que podemos infundir en nuestros niños, nuestros jóvenes para que se alejen de la droga o de algunas otras malas costumbres, pero el deporte es lo esencial en el free play, en compañerismo, en honradez. Esos son los valores que enchecan el deporte y yo creo que por ahí va el camino y vamos a trabajar en otros proyectos sociales que beneficien a la comunidad. Por último, don Pedro, acá también hay otra demanda por parte de los dirigentes del fútbol amateur acá de la comuna de tener una segunda cancha. El alcalde anunció una consulta ciudadana. ¿Cuál es su humedad respecto a ello? Bueno, recordemos que Padre de las Casas era otro barrio de Temuco y por supuesto que nosotros tenemos una planificación comunal, que es el pladeco que se hay y de ahí nosotros tenemos también cómo se va a desarrollar el deporte, la educación, el camino, agua potable y por supuesto que la comunidad organizada tiene que ver también sus diferentes intereses, comprendo los deportistas del fútbol que quieran tener cancha, así hay un proyecto también en otros sectores como el cancha de la roca, que se va a construir dos más, en Coyahue va a haber otro multideportivo, en San Ramón otros que se están comprometiendo y por supuesto que también la gente tiene derecho también a andar con sus niños en áreas verdes, recordemos que la ley también por salud mental obliga a tener cierta cantidad de áreas verdes para la recreación de nuestro agente y de la población, eso pasa por salud mental. Y por supuesto que también un parque donde puedan venir los niños, los jóvenes, hacer otras cosas que no es de fútbol solamente, que también están en igualdad de condiciones de poder exigir y por supuesto que en esta consulta ciudadana es lo que necesitamos de pasar de una administración municipal a un verdadero gobierno regional que este concejal le está proponiendo hace tiempo ya. Muchas gracias, don Pedro, y felicitaciones por este estadio. Vamos ahí también a conversar, ya vemos que se empiezan a despedir algunos concejales, vamos a conversar. Señora Marcela, deme un minuto, deme un minuto, un poquito. Primero su impresión con respecto a lo que está ocurriendo hoy día aquí en este sector de La Roca. La verdad que para mí esto es un hito, recordemos que nuestros futbolistas llevan años, años esperando contar con más espacios deportivos para ejercer el fútbol. Todos sabemos y que es una realidad que muchas escuelitas de fútbol, muchos niños, jóvenes han tenido que emigrar a la ciudad de Temuco para poder practicar el deporte que tanto quieren. Así que esto para mí es una maravillosa iniciativa y aquí demostramos que hay compromiso. De la gestión anterior dijimos que habían quedado algunos recursos y hoy día se suma otro importante recurso para lograr concretar este sueño tan anhelado por nuestros deportistas. Así que esperamos seguir avanzando, acompañando como consejo, ¿cierto? No tan solo el fútbol, sino que también tenemos otras áreas deportivas y que esperamos que nuestra comuna se convierta en un gran aporte a todos los deportistas de Padre en las Casas. Muchas gracias señora Marcela, gusto verla. Bueno, aquí se va el alcalde, ya se empieza a retirar, vamos a tratar de ver si podemos hablar porque nos interesaba saber su impresión, conversamos con los concejales. Don Mario, me faltó conversar con usted un poquito, demos un minutito. Bueno, buenos días Don Mario, aquí estamos con el alcalde de la comuna. Don Mario, primero preguntarle acerca de lo que está ocurriendo hoy día, un hecho histórico, no desean los dirigentes, después de veintitantos años recién se va a construir la primera cancha de pastos sintéticos en este sector de La Roca. Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente después de 26 años de comuna, la casa va a tener ya una segunda cancha con pastos sintéticos. Inicialmente vamos a partir con una cancha con cierre perimental. Esta es una cancha que partió, se dejaron los recursos asignados al 2019, producto de la subida al dólar, la pandemia, los materiales se fueron para arriba, partió con 230 millones de pesos y hoy día hemos licitado por 450 millones de pesos. Se ha puesto la primera piedra, ¿cierto?, para iniciar este proceso que dura cuatro meses. En marzo ya deberíamos tener nuestra segunda cancha con pastos sintéticos de una serie de otros proyectos que estamos iniciando en nuestra comuna. Así que contentos, hemos estado agradecerle a los concejales que estuvieron siempre pendientes de este proyecto, cada uno de ellos, el encargado de deporte también, del Consejo Municipal, ¿cierto?, don Miguel Santana, muy preocupados. Y bueno, hoy día está parte del directorio del fútbol de Paz de las Casas, tanto urbano como rural, dando inicio a esta obra que sin duda va a fortalecer lo que es el fútbol en nuestra comuna de Paz de las Casas. Don Mario, usted anunció en el consejo anterior hacer que una consulta ciudadana para determinar el rumbo que va a tener el resto del espacio de la asociación. Nosotros hemos compartido también información que la asociación estaba solicitando una segunda cancha acá. También sé que entiendo que también hay un proyecto por parte de la gobernación y también del municipio de tener espacios de recreación, de áreas verdes acá, en este lugar. Y usted determinó, dijo ahí textual, dijo, a lo mejor no tengo la razón, se la vamos a dar a los vecinos. Cuéntanos un poquito de la idea de esta consulta ciudadana y de más o menos cuándo se estaría llevando a cabo. La consulta se haría durante los primeros 15 días del mes de diciembre. Estamos ajustando los procesos, ¿cierto? Porque la idea es que participe la mayor cantidad de vecinos en la comuna, tanto en el mundo urbano como rural, va a ser online y en forma presencial. Y bueno, la idea justamente es esa, que sean los vecinos los que decían. Aquí hay una controversia, ¿cierto? Entre dos grupos o pensamientos que dicen con mucha razón qué es lo que requieren. Y por un lado, tenemos la posibilidad de hacer dos canchas de fútbol. Eso significaría aproximadamente tres hectáreas, ocupar tres hectáreas, porque las canchas de fútbol tienen que ser con galería, con camarín, etcétera. Lo que nos quedaría un espacio muy reducido para un parque, o generar una cancha y un parque cercano a las tres hectáreas. Nosotros hoy día miramos hacia Temuco, con cierto grado de dolor, diría yo, ¿cierto? Como ellos tienen 24 hectáreas de parques, donde hay una cancha también entre ellos, en ese mismo parque. Y nosotros desde acá, del otro lado del río Gautín, miramos desde las piedras, desde la tierra, desde el polvo, desde la aridez. Yo creo que nuestra comuna requiere mayor cantidad de áreas verdes, tenemos muy pocas áreas verdes, si no, el parque pulmado, no hay nada más. Entonces, por eso vamos a solicitar que los vecinos decían. Como yo decía, uno puede estar equivocado, a lo mejor los vecinos quieren dos canchas de fútbol, quieren una cancha y un parque donde pueden venir a recrearse, compartir, a tener una tarde agradable, a correr, a trotar, a hacer, bueno, a hacer recreación. Y eso vamos a pedirle a los vecinos que decían que es lo que vamos a realizar. Por último, Mario, esta consulta ciudadana que se realizaría, usted dice, durante los primeros 15 días del mes de diciembre, va a ser entonces resolutiva. De acuerdo a lo que aparezca en el resultado, el municipio, la administración en general, van a trabajar en pos de ello. Vamos a respetar absolutamente la resolución de la ciudadanía. Si la ciudadanía quiere dos canchas, vamos a hacerlo. Si la ciudadanía quiere una cancha y un estadio, perdón, y un parque, vamos a trabajar con ese proyecto que también tiene muchas posibilidades. Le quiero agradecer su tiempo, don Mario, sé que se iba. Muchas gracias. Que esté bien. Ahí conversamos con don Mario González, también. Aquí me faltó conversar con el presidente del fútbol. Recién le preguntábamos, aquí estamos con don Francisco. Buenas tardes, don Francisco. Recién conversamos aquí, le estábamos preguntando acerca de la consulta ciudadana que había anunciado acá el alcalde en el consejo anterior. Nos decía, los primeros 15 días de diciembre aproximadamente, y que el resultado va a ser, digamos, resolutivo. Por lo tanto, primero, preguntarle acerca de ese mismo tema. Yo sé que la asociación, los clubes, todos los dirigentes que hemos podido conversar durante esta jornada, están planteando que aquí hay un compromiso por una segunda cancha, ¿cierto? Por un espacio histórico, emblemático, del fútbol amateur de la comuna. Cuéntenos cuál es, primero, su impresión respecto a esta consulta ciudadana y lo que debiese pasar en este sector. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, la consulta ciudadana parece que el alcalde se le olvida de los compromisos que hace con su campaña. Más que más nosotros teníamos un compromiso del firmado, donde lo aseguró que en la roca le iba a hacer dos canchas. Y ahora sale que nos va a hacer una sola cancha. Entonces, no sé de qué estamos hablando. O sea, la falta de seriedad de todo esto está perjudicando no solamente al fútbol, sino que a todos nosotros. O sea, en los clubes que se comprometieron con él para trabajar por él. Entonces, ahora él sale con otra cosa. Entonces, yo presto que el alcalde aquí nos está faltando a la verdad de lo que está diciendo. Nosotros tenemos un firmado, donde tenemos un acta, donde él firma que se comprometa desde los dos canchas y ahora lo sale que no, que solamente los va a hacer uno. Ok. Pero más allá de eso, vamos a ver, obviamente, vamos a entender ahí el resultado. Me imagino que también la asociación va a intentar trabajar también para llevar a cabo su postura. Don Francisco, hoy día, después de muchos años de la comuna, aquí se va a generar un espacio mejor, mejorado para los deportistas. Y recién también nos decía uno de los dirigentes, para que los niños, los jóvenes, no se vayan para Temuco, que es lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes, ¿cierto? Es una buena noticia igual tener una cancha, la primera aquí en este espacio, y la segunda en la comuna de Pasto Sintético. Sí, no hay nada que agradecer la gestión de esta cancha sintética que vamos a tener muy pronto. Los va a aliviar bastante el campeonato, ya que tenemos solamente una cancha, va a ser una comuna tan grande. Ahora vamos a tener dos canchitas. Ojalá con el tiempo se pueda ya colocarle camarines, galerías. El primer paso está dado, o sea, que fue colocar la primera piedra y ya está la empresa contratada. Los trabajos van a empezar ahora la próxima semana a lo mejor ya, a cerrar todo esto, y ver que esto vaya creciendo. O sea, lo ideal es que no tengamos una, ojalá tengamos unas tres o cuatro canchas sintéticas en la comuna, porque así alivia bastante lo que es el fútbol y también lo que usted decía, de que los jugadores se van por otros lados. La gran mayoría se va a jugar a Temuco por el asunto de las canchas, y todavía estamos jugando en tierra, y ahí ya estamos en el 2022, y seguimos con una sola cancha sintética, y siendo para las casas la segunda comuna más grande de la región. Entonces creo que el primer paso que estamos dando, ojalá que fueran más pasitos, pero creo que estuvo bien hoy día de poder dar este primer peso, de colocar la primera piedra y darle un puntapié inicial. Francisco, por último, aquí va a haber un, lo más probable es que, yo no alcancé a ver bien, no sé si usted lo escuchó, ¿en qué lugar se va a construir la cancha? ¿Aquí en este sector o donde estamos no ubicados? Donde estamos aquí ubicados. La cancha va de oriente a poniente. ¿Ya? O sea, como de cordillera, o sea, va invertida como estaba la primera cancha que se formó aquí, la cancha de la roca. La primera cancha de la roca estaba así. Ya. Ya, fue la primera cancha y va a quedar igual como estaba cuando subinicio la cancha de, 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 empezó este espacio con la cancha de la roca. Por último, Francisco, respecto a la postura antes del pleicito, pero no, o sea, esta consulta ciudadana, la asociación o los clubes van a, van a realizar algún tipo de manifestación o van a realizar alguna actividad para mantener su postura respecto a estas dos canchas. ¿Lo van a trabajar, lo van a ver? Sí, nosotros teníamos Consejo Presidente el otro lunes y ahí en el Consejo Presidente la vamos a tratar de nuevo el asunto de qué va a pasar, qué postura vamos a tener dentro de este plebiscito que quiere hacer el alcalde. Pero se la vamos a pelear, o sea, no se la vamos a dar tan fácil. Ya tuvimos el primer, nuestro primer protesta que hicimos, salió muy buena, llegó bastante gente y tuvimos el apoyo de mucha gente que por redes sociales igual los cooperó, o sea, diciendo que estábamos bien o que estábamos peleando. Hay mucha gente antigua de aquí de Padre de las Casas que sabe que este sector siempre fue futbolero. Entonces, no sé, el alcalde, ¿qué piensa? O sea, él jugó acá, entonces esa es la raya que a uno le da. O sea, yo me siento molesto con el alcalde, no estoy en nada, contento con él, entonces, para mí, yo le voy a dar la pelea, o sea, como Presidente y los clubes igual, o sea, se le vamos a dar la pelea, no vamos a quedarlo así de mal cruzado esperando que él le haga lo que quiera aquí. Muchas gracias Francisco y un gusto verlo como siempre, que estés muy bien. Bueno, ahí conversamos con el Presidente acá de la Asociación de Fútbol Amateur de Padre de las Casas. Bueno, ya se fue casi todo el mundo, se fueron los dirigentes, ya no quedó casi nadie y aquí queda el espacio, va a quedar en un tiempo más, nos decían aquí, en este lugar, de manera transversal donde está esta cancha, o sea, desde Poniente a Oriente, si ustedes lo quieren ver, o en esta otra dirección, así, de aquí donde nos encontramos, allá va a haber un arco, aquí en este otro sector va a haber otro arco, se va a construir la primera cancha de pasto sintético acá en este lugar y ahora lo que va a quedar pendiente y se va a empezar a dilucidar a partir de una consulta ciudadana anunciada por el alcalde, es que se va a realizar con el espacio de aquí, en más hasta el final, allá donde se ven esas carpas, ¿qué se va a hacer? ¿se va a seguir construyendo canchas para formar aquí probablemente un complejo deportivo? ¿o se va a utilizar esto como una especie de parque y espacios de recreación? Eso obviamente lo va a decidir la ciudadanía, la gente de padres de las casas, respecto a esta consulta ciudadana que aproximadamente, según lo que dijo el alcalde, estaría ya efectuándose los primeros 15 días del mes de diciembre de manera online y también de manera presencial. Y dijo, también el alcalde recién nos confirmó, que respecto al resultado de esta consulta ciudadana sería vinculante, es decir, de acuerdo al resultado que va a arrojar o la opinión de los vecinos, se va a decidir qué hacer a futuro. Si la gente elige tener una segunda cancha, dijo el mismo alcalde que ellos van a trabajar por ese proyecto. Ahora, si la ciudadanía habla de un parque, van a trabajar en pos de tener un parque además de la cancha que ya se va a construir en este sector. Bueno, eso que vamos a compartir esta mañana, bueno, ya no es mañana, es mediodía, aquí en este sector de la roca. Ahora, el emblemático sector de la roca padre Las Casas, al ladito del tren Caicay, que ustedes lo pueden ver ahí a fondo. Que tengan una buena jornada hoy día y cualquier otra información, como siempre, se la vamos a estar compartiendo. Un abrazo. Chau.